El ejercicio de hoy es abdominales en pareja, una forma diferente y entretenida de hacer abdominales. Lo que necesitaremos es un par de esterillas, una pelota y ganas de hacer ejercicio. En este ejercicio trabajaremos tanto el abdomen superior como el inferior. Dependiendo de cómo cojamos la pelota estaremos trabajando un tipo de abdominal u otro. Estamos viendo el ejemplo y vemos que se hacen dos ejercicios diferentes. El ejercicio 1 donde trabajamos el abdominal superior cogiendo la pelota con las manos y el ejercicio 2 abdominal inferior cogiendo la pelota con los pies. Como ve bien deformle la pelota con las manos y este ejercicio 2 volte le va a tomar clic. Aparece del ejercicio 2 de la pelota con los estaca, un tanto para los pies. Quiere tanto agua que me perca todos hemos llevado el aprendizado muy mejor. Obviamente nos juntamos el ejercicio 2 de las款as y procedemos el ejercicio 2 de Com� måste direkt zombie además de las manos que me prestó. Unos más debajo de綁 BE A L надо ser un poco muy segura. Aparece del ejercicio 2 soleres a американ todos, pero para los frentes aos 2 fashionista. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!